Contigo de regreso al norte del país, Magda Guardiola, te encuentras en la frontera de Coahuila y el estado de Texas, ya decías en un primer enlace, la tragedia que has visto, a la que te has enfrentado, mi querida Magda, ¿qué nos puedes comentar? Te saludo nuevamente, buenos días. Jaime, muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues comentarles que acaba el estado de Texas de desplegar tanquetas y personal de su Guardia Nacional. Recordemos que cada estado norteamericano tiene su Guardia Nacional, son personas voluntarias que, bueno, pues hacen la función de regentes, de guardias en situaciones de emergencia, ya sea por una cuestión climática o por otro tipo de cuestiones, como es el caso de la cuestión migratoria y como el ingreso. Pues está siendo básicamente permitido con libertad por parte del presidente Joe Biden y de su administración, como lo han señalado, pues los gobernadores que tienen contra, uno de ellos, el gobernador del estado de Texas. Bueno, pues en esta ocasión, en este sábado, acaban de desplegar al menos diez tanquetas aquí a lo largo de la franja fronteriza entre Coahuila y Texas, entre lo que es Piedras Negras y la ciudad tejana de Eagle Pass. Entonces, estas tanquetas son de la Guardia Nacional, como les decía, también hay agentes de esta Guardia Nacional que se están desplegando y bueno, pues es que la función de ellos va a ser no permitir el ingreso. O sea, han ya, pues hecho alguna cuestión legal para, es como un tipo controversia constitucional que conocemos nosotros, bueno, ellos lo han implementado del lado americano para evitar que la federación pueda permitir estos cruces ilegales masivos que se están andando. Eso les comentaba en la mañana que, bueno, pues el flujo incrementó en este sábado, ya son centenares de personas las que están pasando y de hecho sí también ya hay más grupos, hay más fluidez en lo que tenemos aquí a lo largo del río Bravo. Y bueno, pues esta es la situación al momento, han llegado tanquetas de la Guardia Nacional, han desplegado agentes de la Guardia Nacional aquí en el río Bravo para evitar este cruce masivo y libre que se estaba dando hasta hace unas horas ahí. Híjole, pues regresamos contigo en unos minutos, mi querida Magda, y no hay que perder de vista esta situación que está ocurriendo allá en esa zona de la República Mexicana. Magda, cuídate mucho, gracias por tu reporte y estaremos atentos a tu crónica más adelante. Muy buenos días.